No espero que sea fácil despedirnos esta vez Si tan cierto es que me amas, entenderás por qué Tal vez culpa del momento, tal vez culpa del lugar Ya no encuentro a nadie más a quien culpar Sabes que no sé mentir Espero que otra persona te haga Sonreír No, el cielo que me diste se apagó Bajaste tú la luna y se rompió No hay que pedir perdón ¿Por qué no? Mejor decir adiós y no intentar Seguiré en esta historia sin final Cuando el amor se va No volverá Intentaste ser el héroe y no pudiste ver Que para protegerme no debiste aparecer Tal vez culpa del momento, tal vez culpa del lugar Ya no encuentro a nadie más a quien culpar Sabes que no sé mentir Espero que otra persona te haga sonreír No No El cielo que me diste se apagó Bajaste tú la luna y se rompió No Hay que pedir perdón ¿Por qué no? Mejor decir adiós y no intentar Seguir en esta historia sin final Cuando el amor se va No volverá No, no quiero ver cómo te vas de aquí Seguro vas a estar mejor sin mí ¿Por qué no? El cielo que me diste se apagó Bajaste tú la luna y se rompió No hay que pedir perdón ¿Por qué no? Mejor decir adiós y no intentar Seguir en esta historia sin final Cuando el amor se da